¡Vamos, cantemos! ¡Vamos, somos siete sobre el mismo mar! Siente el latir de un solo pulso, llegó la vida. Fuerte ventura, dunas y arena, un lago y soledad. Sobre Tindaya trae el tiempo a la noche del mar. Con un conjuro de libertad, amor, futuro y paz. Por las homeras sirva una estrella al cerro y al cerrar. Órganos devastados dan nuestra unidad. ¡Vamos, cantemos! ¡Vamos, cantemos! ¡Somos siete sobre el mismo mar! Siente el latir de un solo pulso, llegó la vida. Bajo la llave de lanzadores duerme un corazón. En su nascida están vivos los novios del mojo. Vintan zanubios en mares de sas, sus velas ronco al sol. Ajunta el nublo con la encana de Alca, todo debería andar Con los barrancos donde abrita el alma de Saicá Cuevas pinchadas con manzapá regolan la vida Vamos, cantemos, somos siete sobre el mismo mar Siente el latir de un solo pulso, llegó Navidad Canta la palma por si vino que al son de mi niñez Porta durencia, ruya y paz, almendra, flor y miel Con los enanos de Alameda, la magia que soñé Eirei de Tama, por tener isla, roja y canta Suena y nos canta la esperanza verde, termina Junta a carácter, ven a bailar en esta Navidad Vamos, cantemos, somos siete sobre el mismo mar Siente el latir de un solo pulso, llegó Navidad Con la sabina vive en el hielo, el ansia temecer Dormido en cosa aún está, el árbol caroé Busca mi mano y encontrarás la venta del aire Trata tu rumbo por siete estrellas y te encontrarás Con el poder de una canción, camino sobre el mar Canarias una sola será, en esta Navidad Vamos, cantemos, somos siete sobre el mismo mar Siente el latir de un solo pulso, llegó Navidad Vamos, cantemos, somos siete sobre el mismo mar Siente el latir de un solo pulso, llegó Navidad Santa, 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 Santa ¡Suscríbete al canal! 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 Voy camino de Belén, el serito mañanero ilumina mis ganderos, el serito mañanero ilumina mis ganderos. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tungi-tungi-tungi-tungi, tungi-tungi-tungitá, aburante mi burrito, te iba, vamos a llegar. Tungi-tungi-tungi-tungi, tungi-tungi-tungitá, aburante mi burrito, vamos a ver al Jesús. Con mi burrito sabanero, hoy camino de Belén, si me ven, si me ven, hoy camino de Belén. Si me ven, si me ven, hoy camino de Belén, si me ven, si me ven, hoy camino de Belén. 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 ¡Alegría, alegría, alegría, alegría y placer! Esta noche, más que el niño, en el portal de Belén. ¡Alegría, alegría, alegría, alegría y placer! Esta noche, más que el niño, en el portal de Belén. ¡Alegría, alegría, alegría y placer! Para finalizar, vamos a interpretar para todos ustedes una sobre el mismo mar. Perdón. Una sobre el mismo mar, pero ya hay que añadir una más, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Con la letra, ocho. ¿Vale? Y, cómo no, este grupo que está aquí, presente, interpretándole un ratito de la sabiduría que sabemos hacer, que es interpretar algo de música, les desea para todos ustedes Feliz Navidad y Próspero Año 2020! ¡Aplausos! ¡Amigos! ¡Más! ¡Ven mira! ¡Más! ¡Más! Gκ. GuayMon' Sous de Mlive Llegó la vida, fuerte aventura, dunas y arena, larga y soledad. Sobre tinta y atrae pie, su alta noche es el mar. Con un conjuro de libertad, amor, futuro y paz. Con la soledad, silba, una estrella, el cerro y el resal. Oiganos te vas a tocar hasta nuestra unidad. Con el Guarapu y me la brindan en esta caridad. Vamos, cantemos, somos soños sobre el mismo mar. Siente el latín de un solo pozo, llegó Navidad. Bajo la trama de las carones duerme un corazón. En su latín canta mi voz, nuestro Dios es mojo. Y saca el rubro del mar es de sal, tus velas, tu al sol. Y saca el rubro del mar es de sal, tus velas, tu al sol. Y saca el rubro del mar es de sal. Y saca el rubro del mar es de sal, tus velas, tu al sol. Y saca el rubro del mar es de sal, tus velas, tu al sol. Y saca el rubro del mar es de sal, tus velas, tu al sol. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!